mmmm Que bueno bro No se donde caer Voy a jugar unas cuantas partidas y ya despues Unas cuantas partidas por calentar y despues modo arena Si alguien quiere jugar Siento que me voy a encontrar una llama Si estoy caiendo es super mal No se donde voy a caer Que mas de aqui mismo Si me toca pelear No 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 Que pesado Que no Am0 Cuando confiden El agua Rápido Cayo De acuerdo Y aquí del tiburón Por aqu me van a entrar Me van a dar No hay gente aquí, yo que tampoco. Medio quemaron la casa, ¿no? Siendo gente... Medio quemaron la casa, ¿no? 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 Me voy a matar. De aquí minis, y luego a ti. No, no, está mala suerte, queda acá. ¿Cuántos peces son? Dos peces. Pensaba en echar... Dos minis por aquí. Bien, 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 bien. Uy, 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 ¿de dónde? Ok. Ay, que me voy a quemar la casa. Y yo no me voy a asomar. O sea, de verdad que no. ¿No? ¡Tómalo! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena ha sido esa que explota! Me quiero llevar el rifle de casa, pero no sé qué dejarlo No puedo ir sin cura La delus que hay ahí Seguro me revientan, pero voy a ir En realidad macho era lo único que me faltaba Porque munición llevaba de sobra Hijos de puta Joder de puta ¿Por qué me tiene que venir este a mí? ¡Gracias! Es que tengo a todo el mundo aquí conmigo ¿Te mueres? Me van a reventar Y no quiero No 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 Pero por qué me tienen que venir a disparar, hijos de puta. La gente se olvidó cómo jugar Fortnite, que ahora no se más que... No, 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 no. Ya, nos estamos jugando muy bien. El hecho es bastante mal. Están súper descubiertos. Bueno, no, no, espérate. No, no, espérate. No, espérate. Le he ganado el high increíblemente bien. Ahora lo que me preocupa es que me pueden tirar. Porque de poder pueden. Bueno, aquí le he construido rampa, piso, pared. Debo empezar a llenar esto. Sí, aquí. Y creo que está el del grapple por ahí. Tampoco tengo muchas matas, así que... Me están quemando la estructura. Me están quemando la estructura entera. Vale, la debilita, pero creo que no me la tumban. Igual las muy malas aquí hay agua, ¿no? Vale, aquí hay agua, perfecto. Bueno, estoy por aquí que me conozco y me termino tirando. Me termino tumbando yo. Toma. Sigue cerrando, sigue cerrando, sigue cerrando y yo me quedo sin agua. A ver. Llegar no me llegó aquí, ¿no? Me queda otro. Me queda otro. Dos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Con el maldito nuevo. ¡Qué buena! Yo ya te amo. man è tan importante. Yo te amo.